El mejor subwoofer amplificado para tu auto. Te presento el V-PASS 10 V2 de Servinvigge. Este subwoofer no necesita amplificador ya que ya lo trae incluido. Su tamaño es compacto, puedes instalarlo bajo tu asiento. Vamos a medirlo ahora. Empecemos por lo ancho, mide 25 centímetros. De largo mide 35 centímetros. Y de alto solo 7 centímetros. Como ves es un equipo compacto y además podrás conectarlo directo a tu auto estéreo de agencia. No esperes más y pide el tuyo ahora en nuestra tienda en línea www.audioonline.com.mx Enviamos a todo México.